¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, brájame a laquera! No, brájame a laquera! No, brájame a laquera No, no haces el equipo ahí No te quiero, no te quiero No te quiero tampoco ¡No! 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 ¡Muchas de tarde! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eso es disgusting! ¡Cula Pedro! ¡Cállate! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ajá, ¿verdad? ¡Cheese! ¡V sentence! ¡V!... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Va! ¡Vaya! ¡Vada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Si! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Marti! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. ¿Qué es eso? ¿Claro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, madre! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, guarda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, soledad! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale, se puede! ¡Dale, maje! ¡Dale, maje! ¡Bien, bueno, bueno! Con un lado, con un lado, con un lado. Con un lado, con un lado, con un lado. Con un lado, con un lado, con un lado, con un lado. ¡No! 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 ¡Ajus! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ajus! ¡Ajus! ¡T Frederic! ¡ Beta tí me yeah! ¡No! ¡Silencio! 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 ¡A la arriba! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡Dale! ¡Es tuyo! ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡Gracias! 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 El cubo chula! Mike! ¿Te lo vi hace? ¡Voy. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Goladores de la lucha y aún campeones de peregrino de la era argentina! ¡Goladores de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha! ¡Goladores de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha! ¡Goladores de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha y aún campeones de peregrino de la lucha! ¡Goladores de la lucha y aún campeones de peregrino 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 de la lucha y aún campeones de pere ¡Suscríbete al canal!